...privilegios. Algunos de ellos pueden ser complicados. Hoy te toca tomar una decisión que impactará en la casa y en el futuro de tus compañeros. Espero que hayas aprovechado el tiempo para pensarlo bien y estés lista. ¿Estás? Sí, señor. Ok. Chisera, te voy a pedir que te acerques a la pantalla, aquí al lado mío, por favor. Y también le voy a pedir a los nominados, Roberto, Gaby, Verónica y Manelic, que se pongan de pie. Gracias. Ahora sí, Chisera, como ya sabes, primero quiero que me digas y nos compartas tus argumentos, tus razones, y luego nos digas el nombre de quien hoy tú decides salvar de la nominación. Adelante. Ok, gracias, Héctor. Antes que nada, mi mamá siempre tiene una frase que dice, tus bravos amigos nunca te van a pedir explicaciones acerca de lo que hagas. Estoy muy contenta de saber que cada uno de ustedes, si es que sale, tiene algo muy valioso que los espera afuera, ya sea familia, trabajo o proyectos. Roberto, me encantaría que pasaras tu cumpleaños con nosotros. Mane, amo conocerte cada día más. Descubro cosas muy lindas de ti cada día. Gaby, te quiero con todo mi corazón, te admiro por el ser humano y el profesional que eres. Verón, eres un caramelo que cada día aprende más cosas y has sobrevivido por sí misma y estoy muy orgullosa de ti. Sin embargo, en justicia, me parece que esta noche, la habitante que debo salvar, eres tu gaby. Gracias. Gracias. ¡Felicidades! Gaby, esta noche, por decisión de Kisela, tú ya no estás nominada. Así es. Verónica, Roberto, ustedes continúan nominados. Me desconecto, muchas vueltas nominadas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 les cayó un balde de agua fría, pues ahora quedan ellos tres a la decisión de lo que quiere el público. Yo creo que la decisión de Gisela fue una decisión que nos sorprende porque siempre ha sido muy coherente. Gaby es su amiga, no había sido salvada en otra ocasión, que era algo que siempre Gisela dice, hay que darle oportunidad a gente nueva. Y bueno, ahora son ellos tres. Vean a Roberto, Roberto realmente está número uno, que no lo puede creer, pero lo veo realmente angustiado. Sí, pero parece que se está yendo, está nominado, esto lo decide el público. Y lo impresionante también es que nadie se le acerca para consolarlo. Me parece raro que Alicia no esté ahí sentada con él en este momento. Ahí está solo y muy preocupado. Lo que está sufriendo, lo que creo que todo lo que ha vivido en estos últimos días de planeación, de angustia, de tratar de entender cómo fue que salió nominado porque nos dimos cuenta de que no le salen los números, no puede ponerle nombre y apellido a sus nominadores. Hoy, en este momento, pues todo se le juntó. Sí, yo creo que es una de las reacciones más dramáticas que hemos visto dentro de los nominados, de todas las semanas que llevamos haciendo la Casa de los Famosos. Y bueno, yo no sé por qué está así, esto es una decisión del público y no vamos a saber esto hasta el lunes. También todas las fanáticas de Roberto en este momento se pueden activar para votar por él como los de todos, ¿no? Como los de Verónica y los de María. Sí, claro, porque recuerde que usted en casa es quien toma la decisión, pero sí, efectivamente, me impresiona más la actitud de Roberto ahorita que incluso cuando le dije que estaba nominado. Sí. No lo tomo así. Pablo Montero también lo vi muy serio, muy, muy serio. No es... Cuando salió Celia, ¿te acuerdas que había como un ambiente de alegría y se abrazaban y brincaban en círculo todas las mujeres? Y en este momento sí fue como que ¡pum! O sea, notas muy graves se escucharon en el sentido de que se bajó el ánimo de la casa porque el grupo de los seis, que son más que las tres mujeres, que ya se dividió la casa en estos dos grupos, pues todos se quedaron como que preocupados. Y a pesar de que Gisela muy inteligentemente le dijo a cada quien algo lindo, algo bonito, a cada quien le dio un valor, definitivamente su decisión, pues sí, a Roberto le está pegando y le está pegando duro. Señores, esto está cambiando la historia de la casa de los famosos y obviamente también cambia la tabla de nominados y por lo que usted puede decidir quien se va de la casa de los famosos.